Miércoles, mitad de semana todavía con buenas condiciones del tiempo hasta hoy. Mañana tendremos novedades, enseguida les cuento. Recorremos la provincia y empezamos como siempre por la zona norte, que va a tener cielo nublado y temperaturas bastante cálidas todavía. La mínima para la zona norte de 16 grados y la máxima continúa siendo bastante elevada, sobre todo del lado de Iguazú, 30 grados la máxima, pero si nos vamos a Bernardo de Rigolles, 27 grados la máxima para la jornada de hoy. Temperaturas bastante elevadas, sobre todo en la zona norte. Si nos vamos a la zona centro, tenemos también cielo nublado, pero temperaturas que van bajando de a poquito. La mínima para la zona centro, 15 grados y la máxima 28. También todavía bastante calor en la tarde de hoy. Pero en la zona sur sí tenemos unas temperaturas bastante distintas. Vamos a tener también cielo nublado, una mínima de 13 grados, pero la máxima no va a ser tan elevada, 23 grados nada más para esta tarde. Es bastante la diferencia que tenemos entre la máxima de la zona sur y la zona norte. Pero la mañana sí va a ser similar en toda la provincia, con temperaturas templadas. Así que un abrigo ligero nada más es suficiente. Y por la tarde sí, la zona centro y la zona norte con una jornada un poco más calurosa. No se me parece. No se me parece.